Hola chicas, buenas tardes. Hace alrededor de unos dos meses y pico, tres meses, les había hablado sobre el Sanavita, que iba a comenzar a tomarlo. Y comencé, como les había explicado, primero se hace el Sanacolon, para limpiar el colon. Y comencé, no pude hacer el Sanacolon el mes completo, porque llegó el momento que creo que ya era demasiado y me irritaba, me sentía el estómago bien inflado, me irritaba, me daba mucha sed, tomaba mucha agua. Y a pesar de eso, me sentía irritada, el estómago demasiado inflamado. Dejé de tomarlo, comencé con el Sanavita. Eso dice, no, se hace dieta, pero traté de mantener una alimentación sana. Pero comencé a sentirme el estómago inflamado, duro, y me estaba dando demasiada acidez, demasiado, demasiado, que a veces en la noche se me subían unos buches ácidos que me quemaban, me ahogaban. Y la verdad, yo no bajé ni una libra. No sé si lo hice mal, sí, pero traté de hacer todo como decía. Dicen, no hagas dieta, no hice una dieta exacta, simplemente traté de comer saludable, no tomar soda, muchas cosas de harina, pero ni una libra perdí. Entonces, no sé, voy a intentarlo nuevamente. A ver, porque les digo, me dio mucha acidez y me sentía el estómago inflamado y bien duro, bien duro. Y si no tomaba algo para ir al baño, no podía ir al baño. Como que me estreñía y no podía ir. Entonces, dejé de tomarlo, porque era demasiado la acidez que me daba. Bueno, voy a intentarlo de nuevo, haciendo una dieta. A ver si con una dieta funciona, porque ellos mandan para tres meses. Muy carito que es. Y mandan para tres meses. Entonces, ahí todavía me quedan dos paquetes. Y voy a intentarlo nuevamente. A ver cómo me va. Tratando de combinarlo con una dieta. A ver si me funciona. Ahí les diré. Si me funciona o no la segunda vez. La primera, ni una onza. No bajé nada. Todos somos diferentes. Nuestro cuerpo reacciona diferente. Pero en mí, nada que ver. No funciona. Bueno, chicas. Las dejo. Y ahí les informaré. Gisori. Que no había podido, discúlpenme, informarle. Porque he tenido X problemas. No me he podido conectar. Estuve enferma. Y todas esas situaciones. Pero aquí estoy contándole. La verdad. El sanavita conmigo. No digo que con ustedes no pueda funcionar. Conmigo, la primera vez, no funcionó. Y lo dejé por las ideas que me dio. Pero voy a intentarlo de nuevo. No me rindo. Bueno. Ahí les contaré.